La joven guardia girando aquí en un poco de nostalgia Teclado y voz, Félix Pando, Félix Pando, Félix, muy buenos días Buenos días, Marando aquí, Marando aquí por Estados Unidos Por ahí la comunicación no va a ser muy clara, no sé vos cómo, no estás recibiendo Te recibimos medio entrecortado, pero bien, bien, ¿cómo estás ahí en Miami? Estoy bien, primero quiero mandarle un abrazo y un saludo a todos los docentes de 98 de Sanadilla Y me estoy mandando para algún lado más afuera que tenga mejor recepción de mi llamada Vamos a hacer, porque en realidad esto yo no lo iba a decir Porque si lo digo es como que me agrando Pero realmente lo tengo que decir Yo te pedí el número de teléfono para llamarte y te dije vamos a hacer algo cortito Porque el 3 a 1 o el 4 a 1 prácticamente a nosotros acá nos estás matando Y Félix dice, dame tu teléfono y yo te llamo O sea, estás llamando él desde Miami para salir al aire aquí en Argentina Félix, yo lo que quiero hablar son de tres temas Uno, la joven guardia, por supuesto Dos, no sé cómo decirlo, no la joven guardia, pero lo que está sucediendo ahora Y el otro tema, por supuesto, que es lo que estás haciendo vos Vamos por partes, si querés Haciendo un poquito de historia, ¿no? Si no mal recuerdo, Enrique Mayoren era bajo, voz, teclado y voz Yacho, que ya no está con nosotros, batería Y Roque Narvaja, guitarra y voz, ¿sí? Así es, así es Primero quiero decirte que es un placer llamarte Y segundo, para mí es muy importante lo que estás haciendo y haciendo Y recordándole a nuestros pueblos Los artistas de su vieja época Mira, hay una frase que un filósofo dijo y que me encantó Y dijo, los pueblos son tan grandes como sus artistas Y cuando pierden sus artistas, dejan de tener una identidad Y tiene algo de cierto Todo esto que está ocurriendo en nuestro país En la Argentina, en estos momentos, con problemas, etc. Los únicos, creo, los únicos que podríamos ayudar a que eso no ocurra más Somos los artistas Y salir a apoyar y a ayudar a un montón de gente Y te cuento todo esto porque tiene una razón de ser Un montón de gente que está necesitada y que necesita ayuda Y que necesita una salida a todo este caos económico Y es mundial No engañarse, no viene solamente de la Argentina Es mundial A mí me nombraron embajador de la música Un organismo internacional que se llama El Parlamento Universal de Religiones Que es un organismo que concede en Australia Que lo que hacen es ayudar y defender todas las religiones Sin ninguna distinción Lo cual me siento muy honrado en eso Porque es más importante que todos los nombramientos que me han dado O disco de oro o lo que sea Y precisamente una de las cosas que queremos hacer Que quiero hacer Y que me lo han propuesto el Parlamento Es hacer un recital en la Argentina Con la joven guardia verdadera Con Box Day Con un montón de Bárbara Burge De Barba y Dick Un montón de artistas Para darles una solución al pueblo Darles una esperanza al pueblo Todo tiene solución siempre y cuando sigas teniendo una esperanza Y creo que es el momento en que los artistas Tenemos que ponernos los pantalones y decir Bueno, ok, no funciona lo anterior Tratemos de cambiar la cosa De manera pacífica Pero con una esperanza para el pueblo El pueblo está cansado de esta televisión Que lo único que pasa es A ver a quién mataron A quién le cortaron las que te digo Y siempre es una información negativa y negativa y negativa Para que tengan miedo Y se queden en su casa Y no protesten Y etcétera Eso se tiene que acabar Y la única manera de acabarlo Creo Que es a través de los artistas Bueno, disculpame No, perfecto No, perfecto Y yo voy a agregar algo de esto Que vos no lo vas a decir Porque es lógico Porque sos una persona que no lo diría O no lo publicaría Pero sí yo lo voy a decir Porque uno por ahí Siempre digo Y aquí voy con esto De que uno se acuerda De temas viejos De música De artista Y por ahí uno pierde la memoria Y pasan cosas que tiene que recurrir a internet O sea, mezclamos un poco La nostalgia con lo nuevo Y buscando en internet Encontré Que has recibido una carta Del presidente Obama ¿Puede ser? Sí, es así Ajá Es por una donación Que hicimos con La compañía mía Para ayudar a los animales Entre paréntesis Hago muchas cosas Hago música para bebés Hago... No, no, eso sí Eso sí, pero esto... Hago de rock Hago de todo Está bien Programas de televisión Sí Esto me llamó un poco la atención Por eso digo Vos no le vas a decir Porque no es fácil, ¿no? Creo ahí Recibí una carta del presidente Por ahí Acá hay mucho más común Mucho más... No sé Si el cholulaje Como se quiera llamar Pero me parece que ahí ya Si va una carta Va en serio, ¿no? No es cholulaje Lo que han hecho con vos Por eso es que Quería recaicar esto Félix Antes de entrar A lo tuyo A lo que haces ahí Vamos a darle Un toquecito De lo que estuvo pasando Este último tiempo Y lo que estuvimos escuchando En diversas radios Y como bien vos decía Que no se pierda Los artistas Porque cuando se pierden Los artistas Se pierde la identidad Y es cierto Porque un poco Que es lo que está pasando Con la joven guardia Hoy ¿Sí? Estuvimos escuchando De que Hay una joven guardia Dando vuelta por ahí O sea No sé llamarla joven guardia Me pone medio En una situación Media incómoda Donde Encontramos Una radio Amiga Una radio Que también hace un programa Un señor Que se dedica a hacer Un programa de música Del recuerdo Y le hicieron un reportaje Y por ahí un poco Donde uno Uno Se calienta un poco ¿No? Cuando Realmente no se le puede Hacer un reportaje A alguien Que no saben Ni que ellos son La joven guardia A ver si Si me explico Porque cuando empezaron A hablar De la joven guardia Dijeron de que Hacen tres años Que están juntos Y por ahí si hay un error Que cometieron ustedes En no registrar El nombre Pero Yo creo que no pasa Por ahí O sea Uno puede hacer cosas Puede olvidarse De hacer una parte legal Pero no Que te roben La identidad Bueno Te cuento Para que sepas Fue mi error En realidad Porque Mi padre Que era el que pagaba El registro del nombre De la joven guardia Se murió hace cinco años Y yo vivía Aquí en Estados Unidos Y la verdad Es que me olvidé Por completo Que era mi viejito El que pagaba El registro De la joven guardia Y unos señores Se fueron A registros Y patentes Y empezaron A buscar En nombres De conjuntos A ver Cuáles estaban registrados Y cuáles no Y por supuesto Registraron el nombre De la joven guardia Como propios Lo cual pueden hacer Y pueden vender Cucuruchos Marca la joven guardia Lo que Lo feo del asunto Es cuando uno Asume una identidad Y se hacen pasar Y eso está en un reportaje En el Facebook Lo pueden ver En Música y vivencias O lo pueden ver En alta tensión Que son páginas Donde está lleno De artistas argentinos Y de gente argentina Donde han puesto Este reportaje De más 25 El asunto es el siguiente Han Así como estos Estos señores Entre comillas Han registrado Ese nombre Hay Otros grupos Como los galos O como los iracundos O como los pasteles verdes Y que fueron También Les registraron El nombre Y hay grupos Que están saliendo Diciendo que ellos Son Esos grupos Tal cual como La joven guardia Y engañan a la gente El problema Yo creo que va Más allá De este tipo De gente Que no correcta Y soy bueno En decir correcto Porque la palabra Correcta Sería estar equivocado Ellos no están equivocados Lo hicieron a breve A propósito Este El problema Es que La gente Hay un dicho Muy famoso Que es No es la culpa Del chancho Sino quien le da de comer Exacto Y en los que Quien le da de comer Son la mayoría Periodistas Y un periodista Tiene que apenerse A un montón De reglas De ética En las cuales No puede estar Diciendo cosas Sabiendo Que no es verdad Porque falta Al 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 ser Periodista Mismo O sea Pasan a ser Igual que todos Los truchos Que están dando Vuelta Y el problema De nuestro país Es que Cualquiera agarra Un micrófono Y larga Una barbaridad Y se lo aceptan Como lo ves También en televisión Y hay un problema Que no hay Una Autocensura Una autocrítica Primero Y segundo La gente No sabe Realmente Y gracias a vos Y a unos cuantos más Como Hay un tal Carlos Bernstein Que escribe En el Facebook Y hay un montón De periodistas Que están poniendo Ahora Notas en el Facebook Y también En Youtube En internet Donde ustedes Pueden ver Los videos De quién Quiénes son los truchos Y quiénes No son los truchos Esa gente No entiendo Por qué no le pusieron Homenaje a la joven guardia Homenaje a los tiracundos Homenaje a los pasteles verdes Homenaje a los galos Homenaje a tantos otros Tengo Lamentablemente Es una situación Que se vive Y es en la Argentina Esto No, no Por supuesto Ningún otro país Se ha atrevido A hacer estas locuras Y es una locura Pero Las mentiras Tienen patas cortas Beto Tarde o temprano Una persona como vos Y tantos otros Que están hablando ahora Salen con la verdad Y la gente La va a escuchar Los va a escuchar a ustedes Yo estoy de acuerdo Que un grupo A lo mejor No se puede mantener Estable ¿No? Cuatro, cinco integrantes Porque por ahí se va uno O no está O en el caso de Iacho Que hoy no está con nosotros Pero Podés reemplazar uno Dos Yo creo que no la voz Del grupo Porque es muy difícil Mantener el grupo El grupo entero Creo que me parece Que Troya Angosta El único grupo Que hoy está vigente Pero es muy difícil Ahora Cambiar No, acá no cambiaron El grupo Yo iba a decir Cambiar el grupo Completo No, acá no cambiaron El grupo Acá robaron el nombre No sé si robaron Porque digo Legalmente Me voy a meter Un lío bárbaro Hicieron por ahí Lo que vos Decíamos recién No hiciste en su momento Pero digo Descuidar De que a vos se te pase De no registrar el nombre No quiere decir Que otro tenga la autoridad Como para hacerlo A mí me parece Es una locura Y que se estén presentando En festivales Y quien los esté Presentando O llevando Es más locura todavía Sí Tenés razón en eso Legalmente Ellos Registraron el nombre Y son dueños del nombre Exacto Pero eso es una cuestión Que nos están manejando Nuestros abogados Pero El problema mayor No es tener el nombre Beto El nombre lo pueden tener Y pueden pegar Pancartas en la calle Vendo Qué sé yo Como te dije antes Cubanito de chocolate La joven guardia Sí Pero ¿Sabés lo que pasa Félix? Es que Es que hoy Aquí en Saladillo Cartelería en todos lados Digo, ¿no? Por las dudas Viene la joven guardia Y yo te puedo asegurar Que el 80% Y no estoy diciendo de esto Porque uno conoce el tema O escuchó en algún momento Tu voz O la voz de Roque Realmente van a saber Si son o no son La joven guardia Yo te digo que el 80% De la gente Va a ir Y va a aplaudir Porque son la joven guardia Y no saben realmente Quién son Si son los verdaderos O no son los verdaderos Por eso te digo De que Para cuando esto Se descubra Ya va a ser medio tarde Y esta gente Va a juntar más plata Que la que juntaron ustedes En su entonces Es muy posible Pero hay algo Que la gente Se tiene que dar cuenta La joven guardia Tiene 40 años Desde el extraño Del pelo largo Hace 40 años Que salió el extraño Del pelo largo A la venta Esta gente No puede tener La edad que tiene No, claro Y por el otro lado Tardo o temprano Lo que estás haciendo vos Beto Y otras radios Tardo o temprano Están ustedes Blanqueando Y escrachando Y nosotros también A todo el truchaje Que anda dando vuelta Por la Argentina Ganando dinero De una forma Incorrecta Sobre todo ¿Sabes cuál es el problema? Que se hacen pasar No solamente se hacen pasar Por la joven guardia Hablan en los reportajes Como si ellos Estaban en la joven guardia Desde los comienzos Cosa que por Por tiempo solamente Deberían tener 60 años ahora Claro, aparte Hasta los mismos temas ¿No? 30 y pico Exacto Y además La otra cosa Es que son horribles La verdad No son buenos músicos Y tienen una imagen Muy, muy feita Hay todo un movimiento De amenazas De e-mails Asustando a la gente Y esto ya va Más allá De ser alguien Que se llevó un nombre Sino Toda esa imagen Que hay atrás Toda esa Pelea O O enojo O O puteada Con el perdón De la palabra Y de todos los oyentes En contra de nosotros Y de mucha otra gente Han amenazado A una señora De 84 años La señora Se fue a la policía Y hizo una denuncia Contra ellos Hay mucho Hay mucho lío Atrás O sea No son Angelitos Lamento Lamento Tener que Lamento Decirle esto A todos tus oyentes Pero la verdad Que la mejor Publicidad que hay Es de boca a boca Así como vos lo estás diciendo Hay mucha gente Que lo está diciendo Y yo no quisiera estar En los Calzoncillos De estos tipos Cuando van a actuar Que alguien Empiece a tirarme monedas Porque saben Que son truchos Pero de todas maneras La verdad Se va a enclarecer Y se está aclarando Ahora a través tuyo Y a través De un montón de gente